Ahí está. Bueno, Maruco, ¿cómo viste el partido? Se perdió y ¿cómo lo viste? Creo que con respecto a la derrota anterior hoy se cambió la imagen. Creo que por lo menos hoy se entregó mucho más que el otro día. Tuvimos ocasiones para poder empatarlo. Pero bueno, no han querido entrar a favor de Atlanta y no vamos a poner derrota. ¿Qué pasa? Tuvimos un par de desatenciones y ahí vinieron los goles de ellos. Sí, cada vez que nos estamos equivocando nos están convirtiendo. Es una racha que seguramente ya la vamos a revertir. Y bueno, tendremos que entregar más de lo que venimos haciendo para volver al triunfo. ¿No te parece que está un poquito desequilibrado el mediocampo? ¿Se vienen con más pelotas manejadas ellos? No, yo eso no. Queda para acá, yo que es el técnico. Opino nada más de lo que fue el partido de hoy. ¿Por qué te aman esto al final? Porque le fui a protestar un fútbol que entendí que le habían hecho a Matías Quiroga. Bueno, muchas gracias. No, gracias.